Me entrable ahí, pero me encontré con que hay muchísima risa del mar aquí en Frank, entonces a lo mejor mañana uno se irá a levantar. Oh sí, los comeré, me los comeré a todos. No me cosas. Salve a los malas. Bueno, ya que me quedas, bueno, yo te salvo, yo te salvo. Órale.